La medida sigue en restricción de parrillero hombre de 10 de la mañana a 12 de la noche. 8 de la mañana. Ay, perdón. De 8 de la mañana a 10 de la noche. A 10 a 12. A 10 a 12. A 10 a 12. ¿Puedo repetir eso? De 8 de la mañana. De 8 de la mañana. De 8 de la mañana. Sí. No, como decisión unánime de los alcaldes es... Como decisión unánime de enero se prorrogó por dos horas más.